Hola que tal, buen día, como están? Espero que muy bien. Bienvenidos a su canal, Las Manos Mágicas de Mirna. Hoy en este video quiero compartir contigo tipos de puntada que se utilizan para trabajos en filtro. Y la primera que voy a hacer es esta que está aquí, que se llama puntada envolvente. Ensartamos la aguja y vamos a ir envolviendo la aguja. Y así queda. Ahora vamos a hacer punto y van. Ahora punto ojal. Música Ahora punto atrás. Música Las puntadas deben de quedar del mismo tamaño. Música Esta es para que los trabajos queden bien reforzados si no tienes maquina de coser. Y recuerden todo lo que hagamos por sencillo que sea, hay que hacerlo por amor y no por obligación. Y verán que todo tiene un excelente resultado. Música Música Punto rococó Música Damos tres vueltas. Música Música Esta es como para hacer ojos en figuras pequeñas. Música Ahora la puntada escondida es para unir dos piezas. Metemos por atrás. Música Música Y vamos a tomar tela de arriba. Música Y de abajo. Música Es un video muy corto, muy insignificante, pero de mucha importancia. Música Música Jalamos. Música Y mira como se va escondiendo. Música Música Ahora puntada cordoncillo, siempre echando tu hebra hacia el mismo lado, hacia arriba o hacia abajo. Música 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 Espero te sea de gran utilidad. Si te gusto este video no olvides poner dedito arriba, suscribirte a mi canal y ayúdame a compartirlo. Que tengan un excelente día y hasta la próxima. Que tengan un excelente día y hasta la próxima. Bye bye. Música 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 Gracias por ver el video.